Bueno Mariano, ¿este punto sirve? Sí, o sea la idea era venir a ganar, pero bueno, fue un partido durísimo, no pudimos aprovechar el hombre más creo que tuvimos, Independencia se acomodó rápidamente en la parte táctica al tener un hombre menos, pero bueno, después hubo situaciones para los dos lados, que erraron ellos, que erramos nosotros, creo que me parece que en el trámite, me parece que el empate está bastante bien, creo yo, pero bueno, ahora hay que trabajar para ver la semana que viene, tratar de ganar de local y ver si se puede pasar de fácil. La ventaja deportiva sirve allá cuando faltan 5 minutos del partido, ¿no? Sí, sí, eso no quiere decir nada, porque si perdés 1 a 0 queda afuera, pero bueno, nosotros no estamos pensando en el tema de la ventaja deportiva, sino tratar de resolverlo en los 90 minutos, después si se empata seguramente vamos a pasar, pero bueno, va a ser duro igual que hoy, Independencia es muy buen equipo, ordenadito, corren, tienen muy buen jugador, mucha altura, que nos complica muchísimo, y bueno, vamos a trabajar en la semana para tratar de lograr los tres puntos, como van a trabajar ellos. Seguramente van a recuperar a Pedro Bruneta, digo, porque hoy entró en el segundo tiempo, después del trajín en la unidad turística en Valls. Sí, sí, esa es una de las cosas que pensamos, tuvieron toda la semana compitiendo, así que va a venir bien para recuperarlo a él, y bueno, y recuperar también a Lovays, que se fue con una molestia, ya en la entrada en calor se resintió, y bueno, aguantó medio tiempo, y bueno, vamos a tratar para recuperar a esos dos jugadores. Claro, nosotros decíamos, ¿no?, que el cambio, la única explicación que había es que estuviera lesionado, porque no, un cambio táctico no podía ser a esa altura, ¿no?, y menos Lovays, que es una estratega. Claro, es el nexo que tenemos entre el 5 y los delanteros, la conexión, y nos da resultados, y bueno, fue una baja bastante importante para lo que fue el segundo tiempo. Pero bueno, los otros chicos también entrenan para jugar, y tuvieron su chance de ingresar. ¿En definitiva se van conformes? Bueno, ahora que terminó el partido, sí, te dura unos minutos, pero ya está. El empate no está mal de visitante, si bien la idea era otra, pero bueno, creo que nos vamos bien, y vamos a trabajar fuertemente para tratar de pasar de fácil. Gracias por lo notar. Bueno, muchas gracias a ustedes.